Hola que tal amigos, pues se supone que la Cybertruck con su llegada revolucionaría el mundo tal como todos los automóviles de Elon Musk pues son electrónicos y eso y pues a simple vista parece como sacada de una especie de película o de caricatura bueno, eso a mi parecer, pero veamos que es lo que dice la gente yo viendo el Cybertruck de Tesla sin duda no era lo que tenía en mente cuando pensaba en una pickup de la marca californiana es un tanque que puede resistir impactos de bala y al mismo tiempo acelerar de 0 a 100 en menos de 3 segundos con un rango superior a los 800 mil kilómetros bueno, eso deja de lado el diseño, como sea pues si es una troca, un automóvil que te puede llevar a esa velocidad bueno, es que depende, depende de lo que está diseñado porque en realidad, pues muchas personas podrán criticarlo estoy seguro que muchas personas en internet ahora deben estar criticando pero bueno, es justamente lo que hay que hacer pues, hombre, criticar siempre habría que criticar este tipo de productos sobre todo si son muy costosos porque yo me imagino que con este diseño no tendría que ser muy costoso eso sí, o sea, porque en realidad, pues, no se ve que lo hayan realizado mucho en la parte del diseño seguramente será que es mejor su funcionalidad que su diseño, ¿no? a ver a ver bueno, este es un meme sí, así podría ser el nuevo diseño, podría ser un diseño aquí parece un ese automóvil de volver al futuro, ¿no? el del medio el, ¿cómo se llamaba? tiene un nombre muy curioso y ahora parece, pues sí, una parece más todavía, está más cuadrado todavía que aquel automóvil de volver al futuro y bueno, pues vamos a ver más información acerca de la Cybertruck aquí dice que hace el ridículo su creador y rompe en vidrio blindado de su Cybertruck a media presentación creo que era una transmisión en vivo y, 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 lo, pues se rompió, ¿no? se llegó uno de los momentos más esperados por los fans de Elon Musk y, pues, presentó su camioneta Cybertruck este vehículo tiene un diseño y apariencia general que dará mucho de qué hablar parece sacada de Total Recall o Blade Runner pero sin ser algo muy destacado en ese apartado visual pues, llama mucho la atención, eso sí o sea, si vas por la calle con esta troca pues, luego, luego van a pensar que transportas valores o, no sé que, que estás, que estás filmando una película, ¿no? es precisamente una película futurista pero, pues, bueno ya estamos en el futuro pero, por otro lado y, la verdad, no tanto, pues porque, es decir no cualquiera trae un Tesla, ¿no? un auto de estos para los que saben pues, este tipo de automóviles pues, son muy muy costosos, ¿no? porque requieren una carga y, aparte pues, sí también tienes que ver dónde lo cargas, ¿no? en muchos lugares lo puedes cargar si tienes una estación o un modo de cargarlo en tu casa que eso también es bastante costoso pero, por otro lado pues, también si tienes para comprarte un Tesla pues, también tienes para comprar una estación de carga, ¿no? acá dicen la información su evento de presentación pasará a la historia más bien como un objeto de broma y es que hubo un gran momento incómodo durante la revelación ya que uno de los elementos más destacados de la camioneta es que cuenta con vidrios blindados así que para demostrarlo Elon Musk pidió a alguien del público que subiera a probarlo arrojando un objeto contra el cristal el resultado pues, tienen que verlo un pequeño video en donde se puede ver que se rompe el vidrio de la camioneta dice en el primer impacto la justificación es que tal vez el lanzamiento fue demasiado fuerte y fuera de toda proporción así que hubo una segunda prueba menos potente en donde el cristal también se fastidió de modo que durante el resto de la presentación Elon Musk tuvo que continuar con su camioneta rota de fondo lo que no es la mejor publicidad cuando intentas venderla pues sí el que tenga vidrios supuestamente vidrios blindados pues hace que pienses ¿no? bueno pues vale la inversión ¿no? pero por otro lado pues ¿quién va a traer vidrios blindados? ¿no? yo creo que no cualquiera trae vidrios blindados pero sí por el precio de este tipo de vehículos pues pues que no tengan los vidrios blindados realmente pues es pues imagínate pues tendrías que tener vidrios blindados en cualquier auto aunque sea normal ¿no? pero bueno volviendo a esto de los vidrios blindados creo que si se vendiera lo que hubiera hecho este señor hubiera sido un auto blindado especializado en cierto tipo de de trabajo como el transporte de valores pues que chido para él si hubiera sido de verdad pues un vidrio blindado en efecto ¿no? pero realmente híjoles es que es que se hizo el ridículo pues o sea realmente un auto así en donde él pretendía que pues iba a ser o sea se ve como algo fuerte ¿no? algo que es como una especie de auto que que podría trasladarte con seguridad ¿no? yo creo que podría ser podría ser que Elon Musk haya hecho el ridículo de su vida pero realmente por otro lado pues ese error se corrige ¿no? y simplemente haces otra presentación en donde ya pones unos un vidrio blindado realmente pero bueno ya en esta presentación hizo mucho el ridículo puede ser que hasta sus acciones bajen como en otra ocasión sucedió donde él estuvo fumando un porro en una transmisión en directo y pues ya muchos le criticaron no es la primera vez que Elon Musk pues demuestra ese tipo de cosas ¿no? pero bueno él se va a recuperarse ¿no? dice Elon Musk a medio evento defendió la situación lanzamos llaves inglesas lanzamos de todo hasta literalmente lanzamos un fregadero en el vidrio y este no se rompió pero por una rara razón se rompió ahora no sé por qué lo cierto es que se trataría tal vez de un defecto de estos cristales en particular porque momentos antes de la misma presentación habían hecho algo algunas pruebas similares con panales de cristal sueltos y pasaron la prueba sin problemas y este es el video en cuestión miren le dan al auto y bueno es sumamente resistente eso sí no se va a rayar el auto ¿verdad? dice que mala suerte para Elon Musk que en la parte seria de esta camioneta tenemos que se trata de un producto pensado para combatir el cambio climático ya que la naturaleza de su diseño lo hace menos agresivo con el ambiente la Cybertruck puede ir de 0 a 96 kilómetros por hora en apenas 2.9 segundos puede cargar hasta 6.350 kilogramos y puede recorrer hasta 800 kilómetros antes de requerir una recarga eso sí desconfíen de los vidrios blindados se vendrá por 39.000 dólares no esto es más caro ¿no? 39.000 no sé no sé cuánto pero si 39.000 dólares dice yo creo 40.000 dólares bueno pues eso es amigos con esta fotografía nos quedamos y pues la exhibición de este producto que resulta si así se queda si no hay una corrección pues esta troca Cybertruck no se le va a vender mucho la verdad que no lo creo me quedo pensando mucho la verdad porque pues este señor hasta hace naves espaciales me extraña el por qué este producto o esta camioneta no le salió tan tan bien ¿no? digo digo en esta parte en donde pues atraviesa un vidrio pues una piedra ¿no? o lo que le hayan aventado pues es muy raro ¿no? que haya pasado esto ¿no? y por otro lado pues no lo siento quizás este es para llamar la atención ¿no? porque este tipo de cosas se hacen virales y entonces pues los vidrios son de lo más fácil de cambiar ¿no? sabemos que el punto importante era lo fuerte que es la estructura la lámina que debe ser de un material muy resistente y es lo importante yo lo creo por el lado de el vidrio pues los vidrios se pueden reforzar son los más fácil de reforzar en una estructura así que si esto se corrige pues yo creo que esto sería muy posiblemente una campaña de publicidad ¿sí? así como lo oyes marketing para que se haga viral la Cybertruck y pues muchas personas a pesar de lo que ha pasado con los vidrios digo y si lo refuerzan pues pues haya sido bastante popular ¿no? y bueno pues esa es mi opinión al respecto no se crean de todo lo que ven puesto que puede ser una campaña publicitaria no como en el caso no como en otros casos como en la película de Sonic ¿verdad? porque ahí si son muchísimos millones de dólares pero aquí estamos hablando de un demo solamente un carro que se mostró en una en una exhibición ¿no? pero esto se puede corregir les digo bueno amigos esta es mi opinión al respecto por favor dejen su opinión en los comentarios nos vemos en otro vídeo muy pronto por acá agréguense mis redes sociales están por ahí en las enlaces de este de este vídeo para que estemos al tanto tengo un grupo de historias paranormales ya saben fantasmas bandes etcétera ovnis y tengo también un grupo de juegos retro y ayer subí un juego retro me pareció bastante bueno jugarlo y también tendré un grupo para el cine las películas ustedes saben esas cosas esas películas que son de lo mejor las clásicas y pues también criticando las nuevas así que hasta pronto amigos que tengan un excelente viernes cuídense mucho y nada pues sugieran temas para tratarlos en este canal hasta la próxima